José Manuel, ¿qué piensas tú de todo esto? Sí, las sociedades africanas se basan más en los aspectos comunitarios, las familias extensas basadas en el concepto de clan, mientras que nosotros nos tendemos a la individualidad. Y hacemos cada vez la familia más pequeña, ¿no? Efectivamente, sí, sí. En todos los aspectos se manifiesta eso, nuestra tendencia a ir solos en un tiempo muy rápido, muy postmoderno, muy hipermoderno, muy ultramoderno, adorando lo nuevo en vez de lo tradicional, que es lo que está en la base todavía del pensamiento de ellos. ¿Y los valores dónde quedan? Pues estamos en una crisis de valores en el mundo entero, ¿no? Que no solamente son los africanos los que tienen un guía, somos todos, ¿no? Y la prueba está en que andamos perdidísimos todos. Vosotros ayer ya hicisteis la prueba de ese ciclo en Madrid, José Manuel me explicaba que con éxito, que hablasteis delante de muchísimas personas, ¿cómo fue el resultado? Porque la gente salió con la expectativa, porque muchas veces cuando se habla de África, y sobre todo, no sé si tú tienes esta apreciación, pero sería también interesante que me lo explicaras, como que el hombre blanco tiene la verdad en sus manos, y que vaya a adoctrinar y punto pelota. Y vosotros, ¿cómo lo vivís también? Es decir, a ver, está bien que vengáis a ayudarnos, pero nosotros también tenemos voz y voto. Sí, bueno, el problema de aquí es precisamente que el debate, los debates que se está acostumbrado, es decir, por parte de africanos, un victimismo, porque somos pobres, porque hemos venido aquí, etc. Este es un tema un poco más de pensamiento, de razonamiento, no se trata de ninguna crítica, sencillamente de sacar al flote un tema lo que nos hace, lo que crea ciertas dificultades sin que nos demos cuenta, ¿no? Es decir, hay un dominio de una cultura, de otros seres humanos, como nosotros que sí hemos de reconocer, que nos han vendido, nos han dominado, entonces imponen, no intentan insinuar ni querer mantener una conversación de que se impone. Entonces, nadamos en esa confusión de dominio, pero siendo como somos un pueblo antiguo, una cultura vieja, de raíces profundas. Es decir, si fuera que se nos ha inventado, sería fácil. Entonces, acabaríamos cogiendo los que nos han traído. Pero no es así. Venimos de lejos, somos una cultura antigua, entonces nadamos en ese dominio. Y lo que se busca es cómo encontrar, ni uno ni otro es perfecto, porque nada es... Sencillamente, cómo se puede encontrar un equilibrio, para que nosotros, pues, vayamos con cierto equilibrio y no con tanta confusión, cayendo, haciéndonos tanto daño como se está haciendo. Mira, durante estos días, hasta el día 30, la Regidoría de Derechos Civils y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Lleida está ofreciendo durante 15 días miradas al sur. Y están presentando al Senegal, porque hay una comunidad de senegalesos importante en Lleida, y están descubriendo, y sobre todo, la cultura, los Lleidatans y también los senegalesos, y estamos haciendo nexos de unión. Es lo mismo. Que muchas veces es importante, ¿no? Es importantísimo. En vez de cerrar, abrir, ¿no? Y conocerlo un poco más, ¿no? Claro, claro. Porque además, a través de conocer al otro, te conoces a ti mismo. Es la única manera de conocerte, es a través del otro. Pero tú solo no te puedes conocer nada más que el reflejo del otro. Entonces, claro que es importante, importantísimo. Es que parece mentira, pero es que el mundo siempre ha sido así a lo largo de tiempo. Es decir... Sí, parece que la inmigración se haya inventado en el siglo XX. No, es verdad. Es cuando hasta aquí se ha dicho que el saber del mundo viene de Grecia, pero sabemos que aquellos grandes sabios griegos emigraban a Egipto a aprender. Pitágora, Aristóteles, Platón, aquel Egipto de los faraones negros, aquel Egipto de la negritud. Es decir, hay un intercambio, viene de lejos, unos y otros. El otro día lo decía un compañero en ese ciclo de diálogos. Es decir, el cubismo de Picasso fue inspirado por la cultura negros africana. Entonces, no citaba a García Márquez y todos los demás. Es decir, el mundo está más interrelacionado. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, es que sobresale solamente a unos. Y hay una frase importante de un antropólogo francés que, por ejemplo, hablando de eso, dice... Aquí, actualmente, cuando dos científicos o personas se hacen un trabajo, se les recompensa a los dos. Pero no han entendido nunca por qué se ha recompensado solamente a los griegos y se han olvidado o despreciado a Egipto. Cuando los propios sabios griegos fueron y aceptan que fueron a aprender, a buscar su saber en Grecia. A partir de las 7 de la tarde, que se fueron, ya no hay la posibilidad de hacer esta mirada, aquests días, el examen África, que comencen hoy mateix. ¿Y habrá diferentes sesiones, Inés, durante las próximas semanas? Sí, hay cuatro. Hoy empezáis con el concepto del tiempo. Del tiempo, luego mañana globalización. Luego, me parece que esta semana que viene... La semana que viene, si ya habláis de espiritualidad y amor, sexo y familia. Sí. O sea, que será bastante completo porque abarcaréis diferentes temas. Sí, muy distintos. Y además que podrían ser denominador común en cualquier población, o sea, no solamente de África. Por cierto, Ingongo, tú eres escritor. ¿Qué tal San Jordi? ¿Cómo lo viviste? Ingongo habla perfectamente catalán. Lo que pasa es que por deferencia a nuestros invitados lo hemos hecho en la entrevista en castellano. Ah, pues, ¿serdán catalán? No, tenía que asistir en esa serie de conferencias en Barcelona, no he asistido. Pero también hay algo que me pillo fuera el año que viene. Muy bien. Gracias a todos tres por estar hoy con nosotros, que sea un éxito estos diálogos. Como mínimo, igual que Madrid, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver el público. A partir de las 7 de la tarde. Gracias. Yo confío mucho en Lleida porque he venido aquí y sé que su público es muy generosa. Pues lo dejamos aquí. Nosotros posamos el punto final del programa. Demá tornaremos, como siempre, puntuals a la nuestra cita. A partir de 3, 4 de 5 de la tarde tindremos diferentes cosas. Los nois de Sagaris. Us hablaremos de cosas interesantes que un guardo para explicar. Fins demá a la cita, a Café Ina. Adéu-siau. Fins demá a la cita, a Café Ina.